mis queridos y mis queridas bienvenidos a mi canal yo soy alexa lópez y me encanta que anden conmigo por estos lares especialmente en estos vídeos de risa en donde estoy segura que nos vamos a relajar así que si ustedes tuvieron un día difícil de trabajo lo que sea siéntense tómense en algo rico coman algo mientras vemos este vídeo juntos y es que les cuento que gracias a la recomendación que una suscriptora me hizo vamos a ver este vídeo que tiene como título me subí al pecero con chacharín y pecero que es como un bus lo digo porque veo aquí la imagen no estoy segura si es que así le dicen en algunas partes en específico y quédense hasta el final porque el día de hoy hay saluditos sí señores y bueno voy a aprovechar para saludar a la suscriptora que me recomendó este vídeo también aquí en la descripción les dejo los links el link directo para que se suscriban al canal al igual que en su amor por acá con ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales entonces estoy como alexa lópez col ahora sí mijos a lo que te truja chancha nos fuimos nosotros le llamamos colectivos qué tal viejo calentuliento no me habías dicho que hablas casado eh vas a ver no aquí su amiga margara francisca pues con esto de la pandemia me he tenido que reinventar muchísimo a principios de todo este desmadre yo tuve que cerrar mi puesto de pellizcada de huevo y de chorizo y anduve vendiendo hasta las hasta las cosas que ni se imaginan y ahora me vine acá a coacalco a trabajar de maestra de ceremonias en una combi a ver si puedo ganar un dinerito pero me voy a hacer de un socio que me pueda servir en esto ay ven para acá ven para acá mi rey chacharín un aplauso desde allá hola 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 oye vamos a trabajar doña Marga porque esto está de la fregada las pellizcaras que me pidieron el otro día las di muy duras y no me las pagaron no hombre mi rey con esa nariz con erección pero hasta a mí se me antojó ir contigo en el camino eh vámonos vámonos qué bueno que te gusta divertir a la gente y vamos a ver qué nos pasa en este camino ¿verdad? vámonos que nos sigan, vámonos al cuantorreo, síganos, vengase chacharín vámonos ay mi chacharín pues han pasado varias y no nos suben ¿qué hacemos? es que hay que hacer maña en bravos hay que enseñar piernas doña Margará ahí viene una, bueno la de atrás síganos broma hola de mi reina ahí luego te pago lo de la tanga buena chofer, ya sabes que tengo crédito ¿eh mi rey? entonces, primero las damas y luego las damos buenas tardes damas y caballeros ay, gracias gracias damas y caballeros muy buenas tardes ni mi compañero ni yo somos los grandes artistas ni los grandes payasos pero preferimos hacer esto que venir a robarles sus carteras o sus monederos. La pandemia nos ha tratado mal, tuve que cerrar mucho tiempo mi puesto de pellizcadas, me presento para todos ustedes, mi nombre es Márgara Francisca González López, soy licenciada en alimentación urbana y ambulante, o sea que soy quesadillera. Y un poquillo piruja por gusto. No señor, la risa es la que chinga, ¿eh? Yo tengo seis hijos, y Irvin Trinidad, que se me fue a los Estados Unidos. Yo, Selin Guadalupe, que me ayuda en el puesto de quesadillas junto con mi comadre Budelia, mientras ellas despachan los sopes y las garnachas, yo doy unas pellizcadas de huevo y de chorizo. Tengo servicio a domicilio. Laura Nancy, que es la más explosiva, no por su carácter, por pedorra. Jonathan Ramón, el más chiquito que es adoptado, a mí que ya se le dio cuenta, porque está güerito, güerito, como vendedor de quesos menonitas, y no tienen una pinche verruga que parezca si yo a la pasa, a que digan que se parece a su papá. Antuano Aureliano, que tiene su planchaduría. Todo el día se la pasa planchando. Así es. Le pregunto a qué horas trabaja el cabrón. Y sobre todo, así lloro yo y qué chingado. Y Juan Christopher, que es gay, y para mantener a esos seis hijos, yo a minche vieja me diche. Con todo respeto. Hoy me he convertido en una maestra de ceremonias y traigo hasta ustedes a un... Buenas tardes. Mi hermana se llega a casa en el adornado de mi reina. Le estamos apartando lugar y todo. Oye, no, 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 perdón, ¿qué? Perdón, mi reina, yo tampoco me pinté tan... No llores. Lo de la tanda luego me lo pagas, mi reina. No te preocupes. Lo de la tanda luego me lo pagas. Aquí ni se van a enterar que me debes. Desde hace dos años ya ni chingas. Le dije que era tanda mensual, no bianual. Y... Vengo... ¿Qué pasó, mi reina? Que la tanda ya no vende. La tanda ya no vende. Mira nomás. Es una moda... Es una moda francesa, mi reina. Todas las mujeres nos dejamos crecer los pelos en la colonia. Y en las piernas también. En las piernas donde vivo. ¡Ah! Oye, un negocio antes de que interrumpiera mi comadre la metiche de las tandas. Vengo a presentar a un payaso. Ahorita, ahorita me toca... ¡Ahorita te pierdas, Tieter! Perdón que interrumpa con tu macho franco. Estamos trabajando. No te voy a interrumpir, a tu trabajo, ¿verdad? ¡Ahorita voy! Mira, este viejo ya me está ofreciendo mantenerme. No, pues con razón, David. La chingadera con la que vives, sí. Damas y caballeros, les presento a un personaje muy divertido y muy querido que se ha ganado el corazón de muchas... Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les quiero presentar al payaso Chacharín. ¡Un abrazo! ¡Segúame, chachariano! ¡Cabal, no, no! ¡Cabal, no! ¡Dóndame! ¡Ay, cabal! ¡No te he jodido! ¡Pero no tanto, mi noña Marga! ¿Qué pasó, mi Chacharín? ¡Ay, estoy contento porque ahora que estamos con los de tus hijos me encantan las mamás de antes así como tú. Eran de las buenas, las que te enseñaban bien, te educaban a la buena, te enseñaban a la vida. ¡Vámonos! ¡Claro! Es que cualquier mamá da ternura. Me encanta la idea. Si le encanta la idea, vámonos de qué te lo hago, vamos a la que me dé ternura. Este, oiga, las mamás de antes me encantaban porque las mamás de antes se había cortado, además cortaba cartucho luego, luego, que era talón por talón. ¡Ajá, jajá! Te echabas a correr porque te daban chance de correr en las sienas. Las mamás nada más te avientaba esa mirada por sobre los lentes, esa mirada que te da pánico, calculaba distancia, fuerza del aire, fuerza del proyectil, levantaba las patas que chachaba, le echaba ahí. ¡Pum! ¡Es verdad! Uno iba corriendo nada más escuchaba el de la chancla. La chancla. Aguas, te quitaras o te agacharas, ¿eh? A mí me aventaba la chancla de mi mamá, me daba que tecitos, no, que me dé, que me dé, hasta la agachaba. Porque si no me daba, me aplicaba la de tráeme la chancla, tráeme la arma con la que te voy a dar. Y esa mujer hermosa que tienes como madre, mentirosa. Porque uno chillando le veía a los ojos y le decían, no, nosotros el puro nombre lo cambiamos bien fácil. Ejemplo, de la preciosa hermosa que estás ahí chismiendo. Sí, sí, sí. ¿Cómo te llaman, mi amor? Dalilia. ¿Te puedo llamar, Dalí? Sí. ¿Te puedo llamar? Sí. ¿A qué hora? A las nueve. Yo quiero que salga para que me borde. Ah, como sea, divertido, va. Ah, correcto. Dalilia, Dalilia. ¿Patricia, ¿cómo se le dice? Pati. ¿A que a Berenice? De la Montserrat. Montserrat. ¿En Europe? Pepe. 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 A su edad. Ay, coleg. La mamá de antes, yo me acuerdo de mi papá, me llegó con una caja completa con esos huevos de chocolate que traen un juguete adentro. ¿Los conocen? Yo me encontré en la sala y mi mamá bien tierna me dice, ¿qué haces hijo? Le digo, aquí jugando con lo que me sale de los huevos. Me regañó, me llegó a hablar. Qué poca madre. Me castigó, me mandó a la cámara. Todo triste, me salgo corriendo. ¿Por qué te sales? Le digo, pues por mis huevos. ¿Qué quieres? Por mis huevos. Hasta que se los enseñé y la mamá danse a gandalla. Y es más, para los regalos son una bronca. Mi mamá. Mi mamá ya está viejita. Ya no sé cuántos le presentan los 60 y la muerte más o menos. Gracias. Gracias. ¿Deja la abierta? Ponte la tremita, ponte el choculo donde me gusta. Pero me encanta estar contigo porque la mamá la mamá de ahora no como regañada al hijo. Cheque. Está. Te apórtate bien. Voy a tener que quitarle a tu papá, ¿eh? La mamá de ahora regaña a un niño le dice, ya sienta que te doy tres. Una. Y el niño. Dos. ¿Dónde es? Nada que ver como los otros de niños. Yo, ocho años, mi mamá me decía vete a dormir, se ve en el coco y te lleva. ¿Qué hacía uno? A dormir. Hola, es un niño de ocho años. Vete a dormir, sube en el coco y te lleva y te dice, tú y el coco. A mi hijo le dije, hijo, vete a dormir, sube en la brujo y te va a chupar. Me dice, pues que me agarra despierto, joto. Que sea la maléfica porque se parece a Angelina Jolie. Pero no te llegó a la caja, a la caja le digo, ¿cómo estás? Me dice, ¿qué pasó, joto? Y órale, háblame con respeto. Me dice, ¿qué pasó, don joto? ¡Qué poca madre! Pero, fíjate que yo quise vender pellizcadas y la última vez que vendí una lo apreté muy fuerte y no me pagó. Pero bueno, esta fue la presentación. Muchas gracias a mi maestra de ceremonias que le está echando muchas ganas. Ella es mi madrina y no saben qué madrina me pusieron. Un aplauso para Chacharín. Chacharín, mi rey, 28 años de payaso. Apenas, apenas. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntame. De niño a mí me encantaba así todo el cotorrero. Me di cuenta apenas ahorita con todas las entrevistas que me han dado que mi vida y mi... ¿Cómo le han dado? Entrevistas. Ah, y también. También, y también. Miren, estoy recordando mi infancia y me doy cuenta que mi educación es como los hermanos estos famosos de parte hermanos Melón y Melámez. A mí siempre me tocó ser Melámez y se me echaban conmigo, de verdad. Bueno, muy divertida siempre me tocó compartir buena vibra, tratar de hacer reír a la gente y pues a los 14 años se me dio la oportunidad de empezar como payaso. ¿Pero cómo empezaste? Dijiste, órale, voy a hacer reír o qué? No, alguien de tu casa. Me gustaba la buena vibra, vi a un payaso, Cachito, si te veo por él, felicidades. Él lo vi, dije, quiero ser payaso y ya después de ahí inicié con una prima que estaba de payasa y ya con ella inicié a trabajar. Ah, dale un beso a Cachito. A Cachito. No, mejor damos un saludo. Bueno, beso. ¿Y cómo te empezaste a dar cuenta y jalo luego luego o decían a ese pendejo que le pasa? Ah, sí, al principio sí me tocó, la verdad es que los primeros 18 años. Pero ya nada más 18 años, ¿eh? Las primeras veces un festejado se paró, me tiró a morir y se me pegó en los canantes. ¿De verdad? Sí. Sí, la mamá no tengo que sobar. ¿Y qué hiciste? ¡Vosa pa allá! ¡Oca! Oiga viejas, oiga metí, la entrevista va de acá para acá. Fíjense que bárbara, o sea, dos años sin pagar tanda y ayajá. Ahora resulta que es la madre tenerse de Calcuta y que no dice grosería, la señora. No, 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 aquí tiene 20 pesos, mira acá a 50 no, no van a decir que soy gandalla, oye chachalín y cuando empiezas ibas a fiestas infantiles o cosas de adultos o qué onda? Por infantil, empezamos con la onda infantil, pero poco a poco me di cuenta que los adultos necesitamos divertirnos mucho, pues ya nos olvidó ser niños, se nos olvidó ya esa onda divertirnos con la onda blanca, bueno, porque tengo que tener cuidado contigo, ya me di cuenta, este, pero sí, al principio por infantil ya entonces empecé a tocar un poco lo que es la... El humor blanco saca muchas carcajadas también, sí, no, bastante y es un reto porque no es tan fácil. No, oye mi rey, madre, y de pronto pasan los años y te haces viral en los videos, todo, ¿cómo fue? cuéntanos. Pues mira, yo no supe hasta que un amigo me habló, oye, tiktok ya eres viral, viral, la aplicación de mí, ya la descargué y ya me dije, ah, no, eso es cierto, y luego empezó Facebook, luego empezó este, en WhatsApp, TikTok, bueno, este, Instagram, en Twitter, y pum, YouTube, y un lunes vamos a decir las noticias y los programas, y acá, ¿cómo? lo dijeron, ya lo agarraron, este, este, ya lo cacharon por ti, le decían, te están buscando, y no manches, ya me van a encontrar, ay, Dios mío, ¿dónde vas mi reina? aquí en el semáforo más, por favor, todos aquí en el semáforo, mi rey, siempre estorbo, ¿verdad? siempre en la luz, no, 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 por la ventana, por favor, no te atravieses, ¿a dónde vas? ¿a ver al novio o a dónde? voy con el marido, con el marido, ¿y qué van a hacer ahorita? ay, lo me amarga, hasta que no posiciones, quieres, jajajaja, 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 ¡cabe esta copa! ¡cagante! 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 ¡cagante, tan linda! ¡én les estaba diciendo que si van a misa de ocho! no, 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 a un, No lo siente ya. Oye, ya te vas a quedar el cuento. Mi reina es más simpática, vela, vela. Ay, mira qué linda. Que me abajate, ¿no? Porque si ya me estás bajando. Que te vaya muy bien, mi reina, ¿eh? Déjame lo pinche metiche. Así soy yo de entro metida. Al rato paso por la tarde. Sí, al rato paso por la tarde. No, porque no le ha dado la señora. ¿No es quién es o qué? ¿Le saludas a tu viejo, eh? ¿Sí? Guay. Hace mucho tiempo anduvimos, tu viejo y yo. No, no te cuento. Ay, señora. ¡Te quiero! ¡Ay, reina! No le vayas, señora. Ni totero. No le vayas a ti. ¿Tienes chachalina o no? ¿Tienes vieja? Gracias a Dios soy soltero. ¿Qué crees que no? Exnovias, exesposas y más plano. Uy, eres el amor de mi vida. Me arrepiento de haberte dejado. Ella ya está buscándome a muchas. Pues sí, ya vieron el billete, la nariz que te crece y todo. Famoso. ¡Famoso! Y guapo. Pero también pobre. Pero vamos a cambiar eso. Dime, acá entrenos ahorita que la vieja anda más drogada. Este... ¿De cuál calzas? Este... Sí... ¿Cómo? ¿Cómo ves señora? ¿Se anima? Su ladera o pesada. Ay, no. Dejada. 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 No, pero ¿cómo no la van a dejar? Mucha vieja. Es una chica todo el día. Llegaba a su casa cagada de risa. ¿Qué? Te sentí mucho pasión. ¡Ahhh! Pues cómo... ¿Cómo no va a ser dejada? ¿Qué dejada? Me identifico contigo. A mí me dejó ni de tal hijo ni seis hijos. ¿Por qué te dejaron mi reina? Sí. Me dejaron a uno por otra joven ya. ¡Ahhh! Así te dejó tu viejo por otra más joven. Sí, sí. Pero está contigo. Ah, está peor que tú en la otra. ¡No! No me quiero imaginar. ¡No! 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 ¡Ahí este pinche payaso! ¡Diciéndome aquí en el oído! ¡Es lo malo de los pinche payasos! ¡Diciéndome chítate a la viejita! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Se te está cayendo! No, mi rey ahorita está... ¡Me pico una araña en los huevos! ¡No! ¡Se lo digo con todo respeto, señor! ¿Hablando de viejitas? ¿Verdad, señora? No, no, no. ¿Qué poco más? Hablando de viejitas... Acá no, te digo, está bien rudo, eh. Ya le dicen por el honor de acá donde vivo, porque amanecemos menos uno, menos dos... ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Mi cartera, güey! ¡No te preocupes! Que robas ayuda, así que acá nos encargamos de eso, ¿no? Oye, y empezó a hacerte muy famoso tu sketch, donde te burlabas de los asaltos. Ya no lo digan, porque ya me agarraron y... Ya me dijo, no, güey, síguete burlando y vas a ver cómo te va. Ya nos hablamos de Michoacán, ya nos vamos a Culiacán, pero sí me da miedo porque... Ya, tenemos cita de noviembre, fecha de noviembre, y en Culiacán, le digo. ¿Qué pasó? Me dijo, esta época quiero que me cuenten las de los delincuentes, y yo, ay, la madre, pues vamos, total. Se está fallando la señora. ¿Y qué planes? ¿Cuántos años tienes ahorita? Ahorita la tengo, este año ocupo 42 años. 42 años, entonces soltero, inapiano, avión... No, soy muy abierta, soy muy apena. Sí, se le ve lo abierta. Sí, te gusta de pronto otro payaso, así que no sé qué pasó, mamá. No, no, no. No, no, no. No, es algo que nunca he hecho y nunca volveré a hacer. No, me gustan las muchachas. Ahorita ando con... Hasta solo. Pero... Ando divirtiendo. Ando divirtiendo. No, ahorita la cara. Ya me casé dos meses, ya sería muy reincidente. Hijo. Amor, mi amor, que te quiero mucho, hijito. ¿Puedo mandarle un saludo? Sí, ¿cuántos años tiene? Tiene nueve años, hijito hermoso. Te amo mucho, va. Hijo, que te hagan la prueba del ADN porque este cabrón sabrá de no ser. Buenas tardes, señorita. Bienvenida, padre. Bienvenida, padre. Bienvenida, bienvenida. Bueno, apartamos el lugar que... Ahorita no estaba sirviendo el vapor, mi reina, pero aquí está un servicio. Ya que le había encargado unas pantuflas, que ahí llegaron, mira. Porque tus chanclitas no me gustan. Te mandé unas pantuflas. No, no, te quiero pedir seriedad, eh. Es que es una de las cosas como conchas de amor. Seriedad, te presento aquí al licenciado en la Administración de Empresas, Chacharín. Muchas gracias. Yo le dije, como yo sé que ella tiene una pantufla rosa, que trae un par. Así que, ¿verdad? Se ve bonita. Sí, están muy bonitas. ¿Dónde las compras, mi reina? Aquí con una chica. Ah, qué lindo. Están padrísimas. Están padrisimas. Y hoy las vas a estrenar así de ritual y todo. Sí, porque ella es mi cumpleaños. ¡Ay, mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mi reina! Estas son las mañanitas que te han dado la fe de abril Así chingas No, es que no me nace bien la señora haciéndome señas de que te diga chingaderas ¿Cuántos cumbres, corazón? 26 26, ay, qué bárbara ¿Novio? Esposo Esposo Sí Mándale un saludo, ¿cómo se llama tu viejo? Jesús Ramírez Jesús Ramírez, Jesús Ramírez Vamos a dar el regalo de estasa Ahora sí saca la pantera Vamos, no, no me siento No, 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 no Oye Chachalin Sí, chachalin, sí Sí, chachalin, sí, chachalin, sí, chachalin No, 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 no Uy, que se paralicen México Cumplea años la muchacha Mándenle a la chingada a la entrevista Oye Chachalin, yo te quiero desear lo mejor en todos tus planes Muchas gracias Te quiero felicitar porque ya has ganado muchísima popularidad, muchísimo cariño con el público. De pronto ahora, toda la difusión que tienen las pinches redes sociales, ya todo el mundo conoce a Chacharín y nos transmites muy buena vibra. Y qué bueno que le alegres a la gente que viene estresada, porque esta señora estuvo conmigo en una clínica. Venga, la traiga feliz a la señora. Sí, ¿no? Ese neurótico sí ayuda bastante, ¿verdad? Tienen unos pinches cambios de karate, ¡no lo mueven! Qué bueno que te haces feliz a la gente, muchachos. Yo siempre le digo a toda la gente y cuando me despido de mi show, si ustedes ya me han visto aquí antes, siempre les digo, por favor, reámonos, reámonos, divertámonos, saludémonos. Necesitamos contagiarnos de esa buena vibra que nos hace falta. No pasa nada si lo saludamos, pasa mucho si lo hacemos. Y es lo que siempre he tratado de hacer. Oye, ¿dónde te pueden contratar? Ah, bueno, en la página, más fácil, rápida, en la página de Facebook, está el botón de WhatsApp o el número telefónico. Ahí los va a atender Moisés Albi, que es mi representante. Y él es el que está llevando la agenda y los contratos. Sí, le queremos agradecer de veras al nombre de Ganacha Channel y desearte todo lo mejor. Que sigas haciendo feliz a muchísima gente. Muchas gracias, señor Margaret. La verdad es que me gustaría acercarme mucho con ustedes a aprenderles. La verdad es que este camino es muy largo. Yo pensé que iba a mi carrera y no me falta un montón todavía. Hay que aprender cosas nuevas y me gustaría acercarme con los detalles, con los de talento y a ver qué les puede ir. Déjame ver si conozco a alguien de talento, pero tú acércate conmigo porque también ando muy sola y de pronto sentí algo a mi cerca chingadera, sentí algo. Pues si mi mamá me enseñara a crecer y mantenerlo en el medio, pues ya que cierro los ojos, me tapo la nariz porque duele feo. Olvídate, viene un vapor mixto el otro día hasta con el pinche choferándolo ahí. Y se va a ver. El viejillo, se la tenía yo que cachetear para que le despertara la chingadera. Dicen que parece salsa búfalo. ¿Y? ¿Por qué? Porque le tienes que pegar el anonio porque le sale el chile. Cuatro barrancas, por favor. Ay, no me hago el pinche billete de producción. Ya, ya está, ya está. No, no, no me quedas, ya me quedas, ya me quedas y me hizo. Ah, sí, ya no me venía con producción este güey, ¿ah? Sí, no, 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 no. Este güey se me fue el viaje 3, se me fue. Ahí está, ya dijo, me voy a bajar a la pesadillera. Muchas gracias, chacharín. Bueno, bueno, estoy aquí para servirles. Muchas gracias a... ¿cómo se llama? Garnacho Chámez. A Garnacho Chámez. ¿Cómo más te pueden seguir? ¿Tienes canal? Chacharín Show, Facebook, Chacharín Show, YouTube, Chacharín Show, TikTok, Chacharín Show, Instagram, Chacharín Show. Chacharín Show, que chingues, chingues, no, 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 eso es otra cosa. Todos los de Chacharín Show, ahí me van a encontrar y bueno, van a estar siempre atendidos por Moisés, que es el representante azteca. Gracias, muchas gracias. Ok, ya entendí. So, Garnacha Channel, que es el personaje que tiene como de mujer, Garnacha, no estoy segura que signifique, pero bueno, así se llama. Entonces, ella, que me imagino que tiene su propio canal, le hice una invitación al Chacharín, que es un payaso. Les cuento que yo, honestamente, nunca lo he visto, nunca lo había visto. De hecho, pues, inclusive estaban diciendo ahí que se hizo muy famoso por hablar de lo de los atracos en los colectivos, que tampoco sabía que le decían peceros, ¿por qué? ¿Por qué se parece a una pecera? ¿Es pequeña? No sé, honestamente no sé, pero nunca había escuchado esa palabra tampoco. Nosotros a ese tipo de transporte en Colombia le llamamos colectivo, que es más pequeño que el bus. Y, pues, hoy en día no sé exactamente si todavía existan, porque como hicieron todo, en Bogotá por lo menos, hicieron todo lo de los Transmilenios y los Alimentadores y todo eso. Entonces, no estoy segura si todavía existan, pero yo sí alcancé a utilizarlos, sí me acuerdo. Y es muy curioso porque el video que estaban mostrando, ahí que lo mostraron súper cortico, acerca de cuando robaron a las personas. Bueno, alguien intentó, porque no alcanzaron a robarlos, intentó subirse a robarlos, que le dieron la madriza, la putiza, como dicen ustedes, que le dieron en la madre. Pues digo, bueno, excelente, se hizo muy viral y ese video sí lo vi. Pero ahora que me quedé como con la duda de ver el contenido que produce el payaso Chacharín, pues me voy a ir a chismosearlo, a buscarlo en las redes, y a ver si encuentro un videíto que sea bien bueno, bien chistoso, para que lo compartamos y nos riamos juntos. Así que estuvo bien, bien chévere, muy interesante conocer de mucho talento. Y es que siempre repito, no es fácil hacer reír. Y realmente mis respetos para los payasos, para los comediantes, son sin duda alguna unos artistas súper integrales y es difícil. Y creo que la vibra de la gente también los puede poner nerviosos o los puede relajar. Porque cuando hay alguien que como que tiene la buena vibra y que se ríe y que todo, como que, ok, sería más fácil. Pero cuando hay alguien ahí súper malacaroso, pues difícil. Otra cosa que me pareció súper interesante es el tema de que lo hayan hecho así como en el colectivo, bueno, en el pecero. Que se hayan subido así como, ay, a ver a cuál a este. Y que fuera real, que la gente se subiera, que la gente se bajara. Porque es que hay muchos de ellos como que se subían y ven las cámaras y ven ahí. Y como que, ay, ay, qué pena, discúlpenme. No, no, no. Y todos como que súper confundidos. Y eso también pues como que les hace un poco especial el día, ¿no? Del no estarse esperando algo y que finalmente resulten ahí como, eh, pues con un show en vivo, por así decirlo. Y que tengan un rato ameno y que se puedan reír, inclusive la chica que estaba de cumpleaños. Pues súper chévere, súper interesante. O sea, yo dije, es en serio un colectivo así con gente, ay, a ver, lo cojamos cualquier camino y en la vida real miremos a ver qué pasa. Pues chévere. Mis queridos, pasemos a los saluditos porque lo prometido es deuda y es que aquí tengo a Maya. Dice, saludos Alexa, reacciona a me subí al pecero con chacharín del canal de Garnacha Channel. Lo recomiendo mucho. Pues miren, aquí está este video. Así que gracias Maya por tu recomendación. Lo prometido es deuda. Claro que sí. Por otro lado tengo a Rubén Valles. Hola princesa, mándame un saludo aquí en Dallas, Texas. Un saludito para Rubén y para todas las personas que me ven desde Texas. Espero poder ir en algún momento. Y por último tengo a Francisco Jiménez. Dice, hey Alexa, mi amor colombiano, la hermana Colombia, te mando un saludo, un abrazo a lo lejos. Y quiero que me mandes un saludo en uno de tus videos, si así puede ser. Thank you. Claro que sí, aquí está tu saludito. A ellos y a todos ustedes muchas gracias. Si les gustaría que les dé un saludo es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es que me lo dejen saber por medio de los comentarios. Y que me apoyen con ese like, que se suscriban al canal y activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Cole, en mi TikTok, en mi Instagram y en mi Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito, chaito.